Se intensifican los controles vehiculares con los gestores de tráfico del viceministerio de transporte en diferentes puntos de la capital. Uno de ellos en el boulevard de los próceres que en las últimas horas monitoreó el tránsito de vehículos y la legalidad de quienes conducían, ingresando desde el boulevard Monseñor Romero y carretera panamericana hacia la capital. Pues la verdad lo considero muy bien ya que se pueden evitar por ejemplo muchos accidentes o cualquier cosa por el estilo. Muy bien porque a esta hora como las calles están solas la gente tiende a correr, a ir con prisa. Entonces muy bien porque se mantiene siempre el control y siempre hay que andar con precaución. El trabajo de los gestores en este caso implica revisar que los conductores lleven consigo todos los documentos de tránsito vigentes, además de portar el kit de seguridad y todos los implementos necesarios, incluyendo cono, triángulo reflectivo, extintor y llanta de repuesto. Y últimamente se ha estado viendo un índice alto de accidentes, entonces tanto temprano, ya sea en la madrugada de 3 en adelante y por parte de la noche de 9 en adelante. Entonces nuestra meta y finalidad es esa, tratar de verificar que todos vayan en regla y tratar de que se den lo menos posible accidentes, ya que también estamos seguros que hay muchas personas que a esta hora salen a consumir bebidas alcohólicas, entonces estamos tratando de que se evite ese problema. Esta es una estrategia del Viceministerio de Transporte para disminuir la cantidad de accidentes a nivel nacional, ya que a la fecha en 2024 se registran 9.524 incidentes viales. Esto refleja un aumento de 8.3% en comparación al año pasado. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Néstor Hernández.